A principio de esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma vocacional. Sus principales medidas son el fin a la selección de estudiantes, al lucro y al copago. Por esto, el Secretario Nacional del Colegio de Profesores criticó la iniciativa. Y en sí, el financiar por subvención, el que cada niño de este país valga algo, tenga un valor en plata para la educación, eso desata competencia. Y una de las cosas que caracteriza el modelo de mercado en educación es la competencia. Los sostenedores de cualquier sector van a seguir compitiendo con los alumnos, porque esto se financia con cantidad de alumnos. O sea, un sostenedor aquí en Punta Arenas le baja la cantidad de alumnos, el colegio se le va a ir al hoyo. Entonces, el colegio va a tener que cerrar porque no tiene financiamiento. El dirigente afirmó que medidas como las de la reforma no buscan mejorar la calidad de educación y solo generan competencia para sumar alumnos.